Hoy nos tocó aprobar sobre tabla un proyecto que va a eximir del costo de la licencia de conducir a los bomberos voluntarios y casualmente estamos cumpliendo hoy 50 años como asociación de bomberos voluntarios. Hace 50 años que vecinos se juntaron y hoy cumplimos 50 años de tener una personería jurídica. Pero remontándonos para atrás ya en el año 73 los vecinos se habían organizado y ya venían tratando de armar lo que hoy gracias al trabajo de todo lo que nos antecedieron y gracias al apoyo de todos los vecinos es uno de los cuarteles más importantes no solo de la provincia sino que de la región. Un hecho histórico sin dudas y además hoy se planteó también la propuesta, la adhesión a la ley provincial de lo que tiene que ver con algo muy importante, estamos hablando de los perros guía. Es así, hay una ley nacional que se aprobó ya en el año 2013 en ambas cámaras que permite a todas las personas que utilizan perros guía y de asistencia que pueden ingresar a todos los lugares públicos con su respectivo guía y también a los lugares privados de uso públicos. Esa ley fue aprobada en ambas cámaras en el año 2003 a nivel nacional y en el 2014 tiene una adhesión a nivel provincial. Nosotros hemos tenido un suceso a mediados de este año que tuvo repercusión a nivel nacional donde en un hotel de nuestra ciudad hubo inconveniente con un chico que tenía un perro de asistencia y hoy estamos haciendo la adhesión a la ley allá, a la provincial y a la nacional para hacer visible esta ley y que todos sepamos de que cuando nos visiten o cuando en los lugares públicos y privados de uso públicos de nuestra ciudad ingresen personas que utilicen perros guías o de asistencia, lo puedan hacer con tranquilidad respetando ya lo que dice la ley nacional que ya estaría en la provincia y a partir de hoy también la ciudad de Puerto Ibozú. Teniendo en cuenta que es una ciudad meramente turística. Es así y esta no va a ser la excepción, nos va a tocar seguramente recibir a visitantes que utilicen este tipo de herramienta porque para ellos es una herramienta y a partir de hoy ya vamos a estar todos en conocimiento de esta ley tan importante.